Hola a todos, ¿qué tal? Hoy no hablamos de cómics, hoy hablamos de libros. Libros sobre autores de cómic, dos autores que de una forma u otra marcaron a toda una generación de lectores. Uno, más conocido, quizá de los más conocidos de los dibujantes españoles, junto a Ibañez, Han, creador de Super López, y otro, Raf, mucho más desconocido y que solo le suena a aquellos que disfrutaron de las aventuras de sus personajes dentro de las revistas de Bruguera, pero que a pesar de ese relativo desconocimiento, como dice el título de este libro, el gente mal de Bruguera era un auténtico caballero y nos dio obras tan recordables como Sir Timoteo. Estos dos libros han sido editados por editoriales pequeñas, en algunos casos autoeditados, y son difíciles de encontrar, pero si lo podéis, merece bastante la pena, sobre todo si sois fans de ambos dibujantes. El primero, Han, el genio humilde, es el ejemplo perfecto de cómo un personaje puede oscurecer o puede ocultar toda una carrera. A Han solo, o casi solo, se recuerda por este Super López. El público general ha crecido con sus historias que han continuado editándose a pesar de los cambios de editorial de Bruguera, Ediciones B, ahora Random House, Moradori, y a pesar de la evidente bajada de calidad de los guiones que ha tenido a lo largo de los años. No tiene nada que ver los 10, 12 primeros álbumes que el resto de su producción. Pero, como digo, es un autor que ha tenido una trayectoria larguísima y una vida muy interesante, que le llevó incluso a la Cuba comunista a trabajar allí convencido hasta que la realidad se impone y se fue decepcionado volviendo a España empezando desde cero. En este libro se nos cuenta todo eso a través de artículos o colaboraciones de diferentes personas que lo han conocido, de profesionales, de aficionados, y lo que es más interesante, nos dan páginas desde sus inicios, incluso en la época de la Habana, que son bastante difíciles de encontrar porque el régimen comunista impidió que trajera su trabajo de vuelta a España, como cuando volvió y empezó a crear personajes, Don Talarico, Chaparrito, en fin, cómics que son hoy prácticamente imposibles de encontrar, a no ser que de segunda mano en las revistas de la época. Y, en conjunto, Paso Largo, este sí está editado también por una pequeña editorial, en tapa dura, con Guillón de Pérez Navarro, su mejor colaborador, ojalá hubiera seguido siempre con él, hubieran creado juntos grandes y mejores historias. Y, bueno, es una joya para los aficionados al autor. Por supuesto, la parte final, el grueso casi del libro, está dedicado a su personaje estrella, Super López, y de los diferentes álbumes, y aquí te hablan de cada uno de ellos, las detalles de creación. Muchas veces Hans se inspira en sus viajes, viajes de empedernido, para sus historias, localizaciones que aparecen en sus cómics, son sitios de regales reales en los que ha estado, y, en conjunto, ya digo, una joya para los aficionados al dibujante. Incluye cosas realmente poco vistas, páginas de viceversa, o este cómic erótico, o algo así, que, mira aquí, en Sevilla, más que interesante. Y, por otro lado, tenemos a Raph. Raph es mucho más desconocido, pero seguro que, si muestro esto, a muchos se le iluminará la bombilla. Es un dibujante de la escuela bruguera, que realmente no aparecía de ella, un estilo de un trazo muy propio, y un gran, gran dibujante. De nuevo vemos aquí sus inicios, cómo empieza todo. Este libro es mucho más estructurado que el otro. Y nos ponen antecedentes del autor, los diferentes cómics que hizo, los que participó, su estilo, cómo va evolucionando, y cómo, poco a poco, llegamos a, bueno, la serie que le hizo más popular, este Serping Oteo. Pero antes de eso, hay, aquí ya estamos, en la etapa de Serping Oteo, antes de eso, hay muchísimas páginas de muchísimos dibujantes, incluso páginas, con un estilo no caretacoresto, un estilo mucho más realista, y que choca con los que estamos acostumbrados. Nos habla también de la época de bruguera, nos... En fin, es un cómic, es un libro, de nuevo, difícil de encontrar. Se hicieron un par de ediciones que se agotaron rápidamente. Supongo que se podrá encontrar de segunda mano, pero para los aficionados al cómic español, esto es una joya. Y nada más, recomendaros los dos, obviamente dependiendo de las preferencias en cuanto al autor, pero si podéis haceros con los dos, porque vais a tener horas de lectura, lectura interesante, y son autores y los que no se podría entender el cómic español de hoy día. Nada más, eso es todo hoy cortito. Un saludo y hasta la próxima.